Como es un caso bastante complejo por todo lo que involucra, no podemos comenzar a darle cajes a la gente, porque podemos perjudicar la investigación. Lo que ustedes sí pueden tener presente es que el Ministerio Federico está encasgado en la investigación de una forma muy responsable como siempre, y no solamente se va a invitar a lo que se va a invitar, sino que es un ministerio que se va a invitar a todo el escenario que sea necesario. se impuso, como ustedes ya conocen, un año de prisión preventiva para pasarse en Marayo, para cumplirse en Marayo, evidentemente el juez fija una fecha de revisión obligatoria de esa medida de prisión, a ver si los presupuestos que se han presentado hasta el momento se han modificado, pero simple y sencillamente el Ministerio Público continúa, de hecho sale de aquí dentro de unos instantes precisamente a seguir practicando violencias de investigación que puedan seguir aburrando elementos, que puedan fortalecer la imputación que ha hecho el Ministerio Público hasta el momento de manera provisional, porque no sabemos todavía cuando se podamos liberar un uniforme. La familia pide pena máxima, magistrada. ¿Se descarta la participación de otras personas en el hecho? ¿Se descarta la participación de otras personas en el hecho? En investigación nada puede descartarse. Magistrada, la familia pide la pena máxima una vez cumpla la medida de coerción. En este momento no podemos hablar de pena, ustedes saben que el proceso penal tiene tres fases, una primera fase investigativa, pasamos después a la discusión de la prueba en la fácil instrucción y posteriormente pasamos entonces a lo que es el conocimiento del fondo. Nosotros, igual que la familia, necesitamos y queremos, como Ministerio Público, como sociedad, la pena máxima una vez cumpleaños. Magistrada, ¿podrían haber otros niños involucrados? Magistrada, ¿podrían arrojar que el cura mató a proteínas de pizza propia? Por el momento el Ministerio Público ha presentado elementos de prueba que lo vinculan al hecho. Entonces, simple y sencillamente, exactamente, muy buen término empleado, la fin de la aprobatoria para el conocimiento de la medida de coerción, pero evidentemente ustedes saben que el Ministerio Público tiene el compromiso de presentar no solamente un elemento de prueba, sino todos los elementos de prueba. En materia penal no hay nada que sobreabunde, necesitamos todos los elementos de prueba necesarios para poder establecer una posición fuerte. Magistrada, ¿hay otros niños que supuestamente podrían haber sido abusados también? ¿Se va a investigar? No podemos establecer eso por el momento. Se presuma que hubo violación sexual. Tenemos que esperar el resultado del INACIR, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que está precisamente trabajando en estos momentos, porque sería especular decir cualquier cosa en este momento, sería temporáneo. Magistrada, ¿qué le dijo a ustedes los interrogatorios? ¿Existe otro elemento probatorio que vinculen al cura? Recordemos que por el momento de la confesión no representa un elemento probatorio, por eso el Ministerio Público tiene que agenciarse sus propias pruebas de manera legítima conforme establece la ley y haciendo las ciencias de investigación pertinentes que también permite la ley. En estos momentos, simple y sencillamente presentamos un caso con los elementos que presenta el Ministerio Público. ¿Qué le dijo a usted, magistrado, a los fiscales? Cuando ustedes lo interrogaron, ¿qué le dijo él sobre el hecho? No, no, para nada, no es algo que viene al caso, no ha sido, ha habido una entrevista, no ha sido un interrogatorio en presencia de su representante, pero ellos han optado por tener el silencio, o sea, hacer el uso de su silencio y eso es un derecho que ellos asisten, o sea, que simple y sencillamente... No, que se habla tampoco en tráfico. En la medida que se puedan seguir dando informaciones, pues, estaremos frente a la presencia. Ok, gracias, le llamo, ministra.